Bienvenidos a Cafeteando por el Mundo, el podcast donde alrededor de un café todo puede suceder. Lili, Lore, Luisa y Mari, cuatro amigas con personalidades diferentes discutiendo sobre temas de la vida diaria. Sé parte de esta charla con nosotras. Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Cafeteando por el Mundo. Bueno, hemos estado un poco lejos de la pantalla y un poco lejos del podcast por un tiempo debido a varios cambios personales y a cosas ajenas a nuestra voluntad. Pero bueno, estamos de vuelta otra vez. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo es? ¿Qué tal todo? Hola. 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 Contentas de estar de vuelta. Así es. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que desde el día uno de Cafeteando por el Mundo hemos querido abordar y nunca lo habíamos hecho hasta que encontramos a la persona ideal. Hoy está con nosotros Isabel Bastidas. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz, muy feliz, muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a hablar entonces, como les decía, vamos a hablar de los ángeles. Un tema que siempre hemos querido, hemos querido tocar y bueno, Isabel es autora. Tiene, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, Isabel, tres libros sobre esto, ¿no? Bueno, tengo dos libros. Uno que es Tus Ángeles Responden, que fue el último libro que saqué ahora este año. Este libro básicamente trata de darle respuesta, dar respuestas. En la página que abras preguntas así con mucho fervor y en la página que abras los ángeles siempre te van a dar una respuesta. Entonces, es un libro como para cargar todo el tiempo. Y del libro que vamos a hablar y que pienso que es el libro que es como el tema, se llama Conversaciones con los Ángeles. Este lo hice el año pasado. Es un libro totalmente canalizado y es acerca de mis experiencias con los ángeles, que es como inicié con los ángeles. Y a ver, cuéntame, yo no sé, ¿cómo iniciaste? O sea, algo breve, ¿cómo fue eso? Esa conexión tuya con los ángeles, la primera. Sí, mira, yo soy administradora de empresas y yo vivía en Colombia y trabajaba en la área financiera. Por ese tiempo conocí a mi esposo, vivía acá en Estados Unidos y me vine a vivir acá a los Estados Unidos y pues todo cambió. Inicialmente, pues ustedes saben que hay un proceso para uno, los documentos y todo eso. Entonces, tuve que llegar como a estar tranquila, a cambiar pues como mi vida. Ya no era una vida tan de carrera, tenía que ir como tranquila porque tenía que esperar estos procesos. Y entonces en ese momento me digo, bueno, hay muchas cosas que no he hecho y que me gustaría hacer. Y me metí a unas clases de yoga, empecé unas clases de pintura, como que todo lo que hacía era como pensando en mí y dedicado a lo que nunca había hecho y que me gustaría haberlo hecho cuando estaba en Colombia. Entonces, como empecé a conocer muchos sitios y todo eso, decía, no me quiero olvidar de estos sitios, quiero escribirlo como todo en un journal, en una agenda. Y entonces escribía, escribía todo el tiempo lo que conocía, las nuevas costumbres y toda esta parte. Y de repente empecé a sentir que, bueno, siempre uno, siempre lo había tenido, pero nunca lo había como reconocido, que mediante mi escritura escuchaba como unos mensajes muy claros y muy limpios. Entonces, y digo limpios era porque eran muy llenos de amor y como que me ayudaban y yo sentía que me fluía mucho la escritura y me dejaba llevar por lo que iba escuchando. Entonces, en una de esas escrituras pregunté y estos mensajes y entonces me dijeron, somos nosotros los ángeles que te estamos dando estos mensajes. Y entonces, pues eso fue como uno dudar, ¿no? Uno duda siempre y yo dije, bueno, pero de todas formas me ayuda muchísimo en mi vida y quiero seguir. Y seguí escribiendo y escribiendo, pero ya lo que hacía era que preguntaba, por ejemplo, lo que estaba viviendo en ese momento, lo preguntaba y ellos me iban ayudando como a empezar a cambiar como esa forma de verlo y que lo percibiera de otra forma y que lo tratara con amor. Entonces, así fue que empezó la historia y así fue que empieza el libro, porque en ese tiempo yo tenía una perrita y la perrita era muy desobediente y aparte de eso era muy nerviosa y yo no sabía cómo controlarme ni cómo manejar esta situación. Entonces, yo le preguntaba a los ángeles que qué pasaba y ellos me empiezan a enseñar que los perros también vienen a traer una misión con nosotros y que la perrita estaba haciendo el papel como de que yo tomara paciencia y que entendiera que yo no podía controlar cosas que estaban afuera de mí, solamente podía cambiar y controlar lo que estaba dentro de mí. Entonces, yo empecé a cambiar con la perrita y empecé a tomar las cosas de forma diferente y en realidad vi que esto funcionó de maravilla y así empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, cuando fui a tener a mi hijo, yo quería tener un parto saludable, un parto de maravilla y quería tener un embarazo muy bonito y tenía también una comunicación con mi hijo y así fue. Ellos me dan mensajes, yo tengo unos malestares y me sentía mal, entonces me empiezan a aconsejar que me ayudaba en ese momento, entonces me ayudaba el sol, me ayudaba a alimentarme bien y todo eso. Y también eso lo comparto en el libro, cuento ahí, todos los mensajes que me dan los comparto ahí. Después de un tiempo, mi mamá trasciende, mi mamá se va de una forma muy repentina y entonces ellos me dan esa fortaleza tan grande para pasar ese momento tan difícil de la mano de los ángeles. Entonces también hablo acerca de la muerte y cómo es esa transición y cómo podemos llenarnos de esa fortaleza porque en otras situaciones fáciles, pero cómo nos podemos llenar de esa fortaleza en Dios. Bueno, para mí es Dios, pero pues le puedes decir el universo, como le quieras decir, pero esa fuente divina, esa fuente es la que le ayuda a uno a que uno pueda vivir cada situación, la pueda vivir en amor y la pueda vivir desde otro plano. Entonces los ángeles me dan sus mensajes, me dan sus mensajes y yo ya empiezo a entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Llega un momento en que no sé si mi mamá, que era tan saludable, pues que le fuera a pasar algo, me dicen, yo estaba mirando tiquete y yo decía, no, pero mi mamá, eso le va a pasar rápido y entonces siento que en ese momento me dicen, compra los tiquetes y entonces yo compré los tiquetes y me fui y me alcanzo a despedir de mi mamá y alcanzo a estar en ese momento con ella. Entonces, eso fue una ayuda inmensa para mí saber que ellos estaban ahí conmigo y que estaba viviendo todo esto con ellos, con esa energía, con esa luz, con ese amor y que me llené de fortaleza. Después cuento también lo que pasa con mi padre, mi padre también, trascendió hace dos años y entonces todo se va dando, todo se va dando, pero a través de los mensajes, porque siento que ya la idea de mi papá ya se acerca y lo traigo para acá y alcanzo a compartir con él muchas cosas, muchas cosas y ayudarlo como en este momento en que ya va a llegar ese otro, como en esa transición. Entonces, cuando sé que él se va y todo eso, pues entiendo que él lo hizo bien, porque después también cuento en el libro, logro canalizarlo y él logra contarme cómo le fue en esa ida y cómo trascendió, cosas que nunca pude hacer con mi mamá, nunca pude tener esa canalización con ella. Siempre fue a través de los ángeles, que los ángeles me decían que ella estaba bien en ese proceso y con mi papá se fue diferente, me contó que él sentía como si todo lo supiera. Bueno, y es bien bonita la historia, pues, de lo que me dice mi papá cuando ya estamos en el otro lado, pues que seguimos, pero pues ya no tenemos este cuerpo físico, pero él se siente bien, está contento y está tranquilo y pues eso también me da a mí una tranquilidad. Y puedo entender, pues, que cuando nos vamos, seguimos, pero de otra forma y ya sentimos esa paz y esa tranquilidad. Sentimos de otra forma. Una consulta, siempre la comunicación con los ángeles es a través de la escritura, como el contacto con ellos, en tu caso. ¿Siempre como sus mensajes los recibís a través de la escritura o hay otras maneras que se han manifestado? Mira, es que ellos me dan sus mensajes y yo los escribía, pero cuando ya, bueno, es que ahí vamos, ahí vamos. Resulta que, como te cuento en el libro, yo cuento mis experiencias a esa determinada parte, porque después de mis experiencias, ya los ángeles, ya no soy yo la que pregunto, sino que son los ángeles los que me empiezan a dar una información, pero siento la necesidad de escribirlo, porque como estoy haciendo un libro, pues tenía que escribir toda esa información que me daba, pero no. Siento que a medida de que he ido canalizando, he ido canalizando, ya los mensajes los recibo de una forma de pronto... Es que no te podría decir que, de una forma que como que se integra a mí, como que siento que esa energía está ahí y que me está mostrando algo, es algo que se integra a mí, pero sí, los mensajes, inicialmente todos los mensajes fueron a través de la escritura y pues me parecía que era la forma más fácil, porque después podía volverlos a leer. Si de pronto me llegaba algún mensaje y no lo escribía, pues después se me iba a olvidar. Entonces, la forma para mí más fácil era escribirla y luego leerla, porque a veces cuando escribía ni sabía qué era que estaba escribiendo. Y también te cuento, cuando al principio, al principio empecé a canalizar los mensajes, a veces escribía tan rápido que a veces ni la letra me la entendía. Entonces, ha sido un proceso, poco a poco ya los he ido escribiendo y ya me los entendía escribiendo mejor y ya me entendía mejor lo que ellos me decían. Y el ángel, es por decirte, ¿son diferentes ángeles o es como de niño nos enseñan que tenés tu ángel de la guarda y tal vez le pones un nombre en especial? Pues mira, el ángel de la guarda es el compañero de vida. Siempre tenemos el ángel de la guarda, siempre nos acompaña, siempre contamos con él, siempre está ahí para ayudarnos. Es nuestro compañero inseparable. Siempre cada ser humano tiene su ángel de la guarda. Y dependiendo de la misión en la que estés viviendo, llegan otros guías espirituales, otros seres de luz, ayudarte en eso que tú estás viviendo en ese momento. Pero siempre tenemos el ángel de la guarda, siempre lo tenemos con nosotros. Y el nombre, pues los nombres de ellos en realidad es como uno se comunique con ellos. La gente siempre me pregunta que cómo hace para saber el nombre del ángel de la guarda. Yo le digo simplemente que cierre sus ojos, respire profundo. Tres veces se relaja, esté relajada como en ese momento de tranquilidad y de paz. Y en ese momento te pones la mano en el corazón y le preguntas a tu ángel de la guarda. ¿Cuál es tu nombre o cómo te puedo llamar? Y en ese momento el primer nombre que llegue, ese es el nombre de tu ángel de la guarda con el que tú te puedes comunicar con él. Porque el lenguaje de ellos es muy diferente al lenguaje de nosotros. Entonces, ellos nos dan un nombre que nosotros podamos entender. Y ese nombre es para cada uno. Mi ángel de la guarda solamente me ayuda a mí. Entonces, ese nombre me lo guardo para mí. No tengo que compartirlo, lo guardo para mí. ¿Tú sientes que tienes un estado anímico particular cuando recibes esos mensajes o te comunicas con los ángeles? Sí, a veces siento que tengo como ese deseo de sentarme a escribir. Siento como esa energía que está aquí, que me quiere dar un mensaje. O como te digo, ya en ese momento empiezo ya como a integrar las cosas y entonces empiezo a ver algo o alguna persona. Ya entiendo que no es por coincidencia, sino que esa persona está por algo. O de pronto no solamente nos dan mensajes a través de la escritura, en mi caso, y en el caso de todo mundo, si lo puedes ver a través de la escritura está bien, pero en cualquier caso te lo puedes ver a través de una canción. Siempre se están comunicando contigo a través de un letrero en la calle. Uno tiene que buscar como la forma de cómo comunicarse con ellos. Uno se comunica con ellos diciéndoles, bueno, ayúdame en tal cosa, pídelo, eso sí, pide. Deseo que me ayudes en algo y lo pides. Y ellos diles, bueno, para mí lo más fácil es a través de la música. Entonces está pendiente de la música y de lo que escuchas. O para mí es más fácil entender el mensaje a través de otra persona. Y prendes el televisor y ves a alguien hablando y ese alguien te está diciendo veo un video o algo. Por algún lado ellos siempre te van a dar respuestas. Lo que pasa es que a veces no estamos aquí en el ahora, sino que estamos pensando en otras cosas y el mensaje está ahí y no lo vemos. Pero siempre nos están dando la respuesta. Puede ser a través de la escritura, puede ser a través de un video, de la canción. Pero eso ya es como personal. Cada cual le dice a su ángel de la guarda, mira, para mí es más fácil a través, si escucho música todo el día, pues a través de la música. Si me gusta un color en particular, bueno, confírmame a través de ver muchas veces este color en la calle o a través de una persona. Uno es como el que les guía a ellos también para que uno pueda entender esos mensajes. Wow. Eso justamente te iba yo a preguntar si todos teníamos la habilidad de poder hablar con nuestros ángeles. Porque no sé si a todo el mundo se nos pueda dar ese don, ¿no? Claro, todos podemos comunicarnos con los ángeles. De pronto no de la misma forma, pero siempre, siempre los ángeles nos están dando sus mensajes a través de la forma en la que cada uno le sea más fácil recibirlo. Entonces, es pedirlo y tratar de ser específico y decirle, me quiero comunicar a través de ti de tal forma, me quiero comprar una moneda en la calle para que me confirme, que esto es lo que me conviene, algo que tú deseas. Por lo general, la gente pregunta mucho acerca de la misión. Entonces, que si estoy haciendo bien esto, que si tengo que seguir por aquí. Entonces, pues en realidad la misión es lo que a uno lo hace feliz, ¿no? La misión es, todos vinimos aquí a ser felices y a prestar nuestro servicio. Entonces, si a ti te hace feliz lo que tú estás haciendo, en realidad vas por el camino que es. Pero si quieres esa confirmación, ellos te dan esa confirmación. Ellos te ayudan en lo que tú necesites. ¡Wow! Me parece interesante. Y a través de tu página web, yo vi que tenías un portal de terapia o algo así, donde la gente se podía suscribir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú lo enseñas a las personas o guías a las personas a cómo comunicarse con los ángeles? Sí, tengo terapias. Tengo terapias. Una es terapia con ángeles. Y otra es un taller que hago, que es cómo canalizar a los ángeles. Es un taller corto, es un taller de una hora. En realidad, todos podemos canalizar a los ángeles, pero es como más tener esa fe de poderlo hacer. Y en ese taller lo que hago es que le doy las pautas para que o lo hacemos juntos y le doy unas meditaciones para que las haga. Y poco a poco lo vaya haciendo, ya sea que le llegue el mensaje, ya sea que lo vea o ya sea que lo escriba. O lo escuche, porque muchas veces es a través de escuchar, de ver algo. O a veces percibimos también la energía. Eso. Muchas veces todos nos movemos. Yo creo que todos se mueven mucho por energía. Yo soy muy creyente de las energías de las personas, pero puede ser también eso, que ellos mismos nos ponen en esa forma, ¿no? Ahora, yo tengo una preguntita. ¿Puede haber energías negativas? Porque como hay bien, hay mal, puedes tropezarte con algo diferente. O no sé, no sé cómo le llamarás tú. Bueno, claro, estamos en un mundo dual donde está lo positivo y lo negativo. Los ángeles, y todo es por vibración, ¿no? Todos vibramos de determinada forma. Entonces, si tú estás invocando a los ángeles y estás invocando amor y estás invocando paz, esa vibración es una vibración alta. Los ángeles se mueven en esa vibración muy alta. Entonces, si tú estás en esa vibración y estás pidiendo una ayuda de amor y estás pidiendo paz y estás feliz y contenta, todas estas vibraciones hacen que con lo único que te puedas conectar es con algo elevado. Si tú estás triste, si tienes emociones de rabia, si tienes emociones de envidia, de ego, de celo, de lo que sea, estas vibraciones sí son bajas. Y entonces, si tú estás vibrando así, pues sí, en realidad, sí, porque somos energía y atraemos lo que vibramos. Todo lo que está a nuestro alrededor vibra con nosotros y eso es lo que atraemos. Las personas que llegan a nuestra vida son atraídas, se atraen a través de nuestra energía. Entonces, definitivamente, están las dos cosas, pero si siempre estamos vibrando en amor, en realidad, lo único que vas a traer a tu vida son seres de luz y seres de energía de una vibración alta. Claro. Y cuando hablamos de ángeles, por ejemplo, solo se limita a lo que te enseñan en la religión católica, por ejemplo, los ángeles típicos de la religión católica o cuando hablamos de ángeles puede abarcar a cualquier tipo de creencia. Pues mira, en realidad los ángeles no son religiosos, como de pronto se ha mostrado. Los ángeles son energías de luz que vienen, son como el rostro de Dios que viene a ayudarnos a que nosotros a que nosotros a través de esta experiencia humana podamos trascender a otros planos de conciencia más elevada. En ese momento estamos experimentando esto como seres humanos, como cuerpo físico, y entonces ellos nos ayudan en este plano a que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero en realidad los ángeles no los podemos como encabonar en alguna religión, sino que son seres de luz que vienen a ayudarnos en nuestro proceso y en este mundo. Claro. Y son seres... Ah, perdón. Dale, dale, dale. No, no, una consulta. ¿Son seres de luz como otra entidad? ¿O puede ser que sean personas, por ejemplo, que vivieron en este mundo y que han trascendido? Pues los ángeles siempre son ángeles. Los seres humanos que nos vamos y trascendemos y nos queremos quedar aquí ayudando a algún familiar, pues son seres de luz que nos están acompañando, pero no son ángeles, son diferentes. Son personas que han desencarnado y están ahí contigo dándote esa ayuda, se quedan ahí para ayudar, pero no son ángeles, sino que pertenecen como a nosotros, pero desencarnados. Claro. Claro, claro. Bueno, y yo lo que quería era que todo el mundo que nos está escuchando o nos está viendo sepa en dónde te puede contactar, dónde puede adquirir tus libros. Ay, tan bella gracia. Mira, Conversaciones con los Ángeles está en varios países y lo puedes adquirir también por Amazon. Está en mi página web, mi página web es www.soyarmoniaholística.com. Claro, está que sí, ahora lo escribimos en el link del video. Y este libro, sí, solamente está en Amazon. Tus Ángeles Responden, solamente está en Amazon. Y también por mi página web, yo creo que la próxima semana va a estar el oráculo de Tus Ángeles Responden y ese oráculo lo puedes bajar e imprimirlo. Es decir, que es algo para que lo puedas bajar, lo imprimes y haces tu propio oráculo. Bueno, no lo tengo aquí, pero tú lo imprimes y te queda así, más o menos. Tú lo puedes imprimir y te queda el oráculo. Pero ese está para la, ya casi sale en mi página web para que lo descarguen y así tengan sus carticas y puedan, y ese sí lo puede bajar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más fue que me preguntaste? ¿Y tu página Instagram? Ah, y mi Instagram, tengo dos páginas de Instagram, uno que es Armonía Holística, Armonía Holística, y tengo la de Los Ángeles, que es Soy Armonía Angelical, que también es Soy, repita el piso, Armonía Angelical. Bueno, yo canalicé un mensaje cortico, es muy cortico el mensaje que les voy a dar que canalicé antes de que empezara la charla. Le pregunté a Los Ángeles que qué mensaje tenían para nosotros, y entonces ellos nos dicen, estamos felices de estar con ustedes, somos muchos ángeles que ayudamos a la humanidad. Siempre que desees nuestra ayuda, estaremos contigo, solo debes pedirlo, nos movemos en tu campo áurico, estamos contigo, no lo dudes, no estás solo. Y otro mensaje que encontré que me gustó, que me dieron al principio de año, también es cortico, se los voy a leer, porque me pareció muy bonito, dice, nuevo año, nuevos pensamientos, limpieza total. Es un año lleno de desafíos y de estar, y de empezar a recoger todo lo sembrado. Es un año para recordar que el poder y la magia son únicos y habitan en cada uno de ustedes. Todo va llegando, todo se va aclarando, ya no hay vetas. Las vetas se caen y cada uno empieza su proceso de alineación con su ser superior. Ha sido realmente un placer poder conversar contigo, Isabel, y nos dejas mucho que pensar. Ay, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por invitarme, de verdad que muy contenta, muy contenta de poder hablar de Los Ángeles, me encanta este tema. Y bueno, nos vemos entonces muy pronto, ¿no es cierto? Sí, la verdad que da para seguir hablando bastante. Porque se quedaron como más preguntas que uno puede realizar, pero muy interesante todo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y esperemos que haya una próxima. Dale, espero que haya una próxima, claro que sí. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye, gracias. Bye. Bye. Chao. Hasta luego, bye. Bye.